Aprende el orden de los trazos. En este video, fila de la N del jiragana. Na. Cuatro trazos. Ni. Tre strasos. Ni. Dos strasos. Ni. Dos trazos. No. Un trazo. Mira este video otra vez y practica en tu cuaderno. Comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Ya. Bye, bye. Bye, bye.